Javier Arevalo Escrifiniano, es periodista argentino y está en China. Javier, Jorge Lanata en Buenos Aires. Buenas días, Jorge. Contanos, ¿cómo están viviendo allá? ¿En qué ciudad estás? Estoy en Suzhou, que queda muy muy cerquita de Shanghai. Ajá. ¿Cómo están viviendo ahí en Shanghai todo este tema de la caída de la bolsa? Mirá, es extraño porque es muy parecido a lo de Contablonal, pero lo opuesto, en el sentido de que la caída de la bolsa no ha tenido mucho aspecto en lo que es el ciudadano chino medio. Sí, ves a los inversionistas que hacen sus movimientos, que venden, etc., pero en la calle, por decirlo de alguna manera, no se ven ninguna influencia de lo que se lleva en la bolsa. Lo que sí, como decía antes, hay gente de negocio, hay gente que tiene más poder adquisitivo, que sí, lo que están haciendo es que están moviendo plata a Hong Kong, por ejemplo, que al no ser parte de China Mainland, de la parte de la China en sí, es una parte más libre, pueden venir a mandar la plata a otras partes en Europa o Estados Unidos. Pero, repito, en la calle, el ciudadano medio no se ve en mucho respecto, casi para nada, te diría. Ahora, disculpa, una pregunta. ¿Vos decís que se está yendo divisas o fuga de capitales de China hacia Hong Kong? Sí, decir fuga de capitales me parece una palabra demasiado grande, demasiado grande, pero yo conozco de buena gente, gente con mucho adquisitivo, que hace muchos negocios aquí en China, y están haciendo esto. No te podría decir la escala en la que está sucediendo a nivel país, pero en esta parte, lo que es Jiangsu, que sería la provincia, esta parte de la China, conozco de muy buenas frentes que sí sucede, y sí, eso hace como un producto del miedo. Pero también hay que tener en cuenta que aquí las noticias a los ciudadanos chinos medios no le llegan, o le llegan muy engruzadas, digamos. Ahora, una pregunta. Leyendo los diarios aquí, se dice que hay muchas empresas chinas que están con problemas, que ha habido cierres de empresas, en otro lado suspensiones. Porque, bueno, China no está creciendo como estaba creciendo antes, y además tienen mayores dificultades para exportar. ¿Eso es así? Es así, es así, y se ve más que nada en las empresas multinacionales que trabajan aquí. Empresas como la Bosch, por ejemplo, que tiene justamente el cliente aquí en Suzhou, ellos están ofreciendo más que nada no le renunan los contratos a los extranjeros, porque en materia de costa, para dar una idea, un empleado chino tiene un salario de, por ejemplo, 300 dólares, más o menos, mientras que un extranjero, 3.000 y para arriba. Entonces, por materia de costa, son las empresas que se van, pero sí, sí, absolutamente. Pero, como bien decías vos, al estar muy relacionado al tema del mercado, de la exportación, etc., son más empresas internacionales que van a ningún tipo de movida. Ahora, otra cosa que acá, digamos, visto desde acá, impacta mucho, es la caída de los precios de las materias primas. Y China, digamos, es un gran productor de muchas materias primas, especialmente todo lo vinculado a los alimentos, y al mismo tiempo es un exportador muy fuerte de muchos insumos industriales. Entonces, ¿cómo estás jugando eso? Mira, es interesante porque es uno de los modos en el que ellos están logrando, digamos, equilibrar la balanza porque logran vender aún más en cantidad, ¿no? Entonces, abajo pueden vender más. Pero, al mismo tiempo, esta caída de precios no se traslada demasiado al mercado interno. El mercado interno está más que nada estable. De hecho, si cual cosa, hay una subida de precios. Pero, absolutamente, también está el factor de que el gobierno está influenciando en todo este tema. Ellos pueden tener un control absoluto sobre lo que es el tema precios, más que nada con relación al mercado exterior. Así que son las herramientas que tienen ellos para cuidar un poco los aspectos de la caída de la bolsa, ¿no? Gracias, Javier, por la comunicación. Javier Arevalo Escrifignano, quien hablaba, periodista argentino en China. ¿Cómo sigue esta historia? Y mirá, yo creo que, bueno, primero, en la relación con Brasil, creo que las cosas se van a tensar mucho. ¿Por qué motivo? Primero, porque ya Argentina está vendiendo menos a Brasil y Brasil ya le estaba comprando menos a la Argentina. Segundo lugar, la Argentina ya sufrió la caída de los precios internacionales. es lo que se conoce como deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué significa esto? Que vos exportás la misma cantidad, pero te va a ingresar menos cantidad de dólares. Y lo que importás, podés importar lo mismo y te va a salir más barato. Pero en el caso argentino, es más lo que vos perdés por la caída de los precios de exportación que el ahorro, la ventaja que tenés por la caída de los precios de importación. El INDEC calculó en los seis primeros meses, el INDEC calculó que en los seis primeros meses por esa baja de los precios internacionales, en la Argentina va a perder divisas más o menos del orden de los 3.000 millones de dólares solo en los primeros seis meses. Si esto se mantuviese a lo largo del año, son 6.000 millones de dólares menos de ingreso para la Argentina, un país que ya tiene problemas porque tiene, lógicamente, escasez de dólares. Todo el superávit comercial y con esto concluyo. O sea, es muy probable que este año la Argentina no tenga excedente comercial. O sea, va a exportar lo mismo que importó. Pero, exportando menos e importando menos. Que es la otro factor, digamos, adverso. No, escuchando a Luis Mael y lo que decían antes los entrevistados, me preguntaba si se podía explicar en términos sencillos o en la cosa más cotidiana quizás tiene que ver con esto del seco del dólar. ¿Puede pensarse, si uno lo pensara en clave política y que acá estamos en un cambio de gobierno, que si esta situación de China sigue o se profundice inclusive, Brasil sigue deprimiendo su economía, el impacto en la Argentina puede ser, por ejemplo, que no tengas las herramientas o los resortes necesarios del mundo para salir del cepo? Por ejemplo... esto agrava la salida, agrava cualquier solución que se le quiera dar al tema de salir del cepo cambiario, sencillamente porque van a ingresar menos dólares. vos para salir del cepo necesitas que tengas una oferta de dólares de tal manera que vos digas lo siguiente, es decir, lentamente vas a decirle, bueno, como tengo un poco más de dólares, a los importadores, bueno, les abro más la importación, etc., ir aflojando las medidas. Esto, al revés, complica a la Argentina porque va a tener menos dólares. O sea, todos los problemas vinculados a la falta de dólares se agudizan. Se agudiza y está, perdóname, el otro elemento es que se descuenta que Estados Unidos va a subir la tasa de interés. Al subir Estados Unidos la tasa de interés, muchos capitales que están dando vuelta por el mundo y en esta región van a decir, espera, si hay una tasa de interés mayor en Estados Unidos, me voy a Estados Unidos. Con lo cual, saldrían fondos o divisas o capitales de la región, no solamente Y habría menos dólares de los que hay. Y entonces habría menos dólares. O sea, todo confluye, digamos, todo está, yo creo que el viento de cola que tuvo la Argentina en el 2002, que fue que los precios se fueron para arriba y eso nos benefició, ahora estamos en, algunos hablan de tormenta perfecta, etcétera. Por lo menos tenemos un viento que ya nos viene de frente. ¿Cuánto va a soplar? Bueno, esto es lo que tenemos que ver, pero que nos va a perjudicar ya nos viene perjudicando por esto de la pérdida de dólares que hemos tenido del comercio exterior y lógicamente la devaluación de Brasil nos va a perjudicar todavía mucho más.